¡Hola gente! ¡Muy buenas y bienvenidos al canal LaFoscaGaming! Y estamos en Saltan Sanctuary y vamos a continuar donde lo habíamos dejado En este momento estamos en el salón de las jaulas garmesí Pero ya habíamos encontrado la siguiente zona que era la del templo en ruinas O el templo ruinoso o The Ruined Temple, como le quieran llamar Y lo que vamos a hacer ahora es ir allá y tratar de encontrar el santuario Que no lo pudimos encontrar en el capítulo anterior Y ver si hay un boss que matar o qué es lo que tiene que haber Para seguir avanzando en Saltan Sanctuary Seguimos con nuestro martillo a dos manos ¿Ven este camino? Este es donde se ilumina esta pequeña plataforma Vamos a venir aquí Más adelante que es un boss opcional Es una zona opcional Pero que es bastante interesante Y venimos por acá por abajo Si salimos por acá Creo, si Perfecto Seguimos avanzando Nos ponemos la luz Porque no miramos nada Acá que había No había nada Hay que temer Acá es un córtico rojo Y acá ¿Qué hay acá? Vamos a ver Si podemos bajar Acá estaba el Mimic El cofre Mimic A ver No hay subida por este lado No, ¿verdad? Aquí están estos amiguetes Nos vamos a poner el arma bendita Perfecto Ok Oreja de ente de brazos ¿Ven estas arañitas? Pues nos van a felicitar el trabajo Perfecto Mira esta Sobrevivió La maldita bastarda Cuidado, cuidado, cuidado Mira, 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 mira Nos está escupiendo algo Ah, no No nos queríamos poner eso Pero, pues, ni modo Ya la calabaceamos Vamos a suelta Noro, ¿eh? Ah, no te había visto Pequeño amigo Oh, disculpo No te había visto El puto espadachín ese Acá hay más de estos cabrones Estás muerto Tú también A ver, vamos a ir por acá Por arriba Que no recuerdo Que era lo que había No recuerdo Que era lo que había Por acá Una botella Amor Muchos Emboscada Ok, ok, ok Eh, pues bueno Yo creo que es viniendo De allá para acá Que nos salieron Estos espadachines Ok, ok Acá está otro, güey Adiós Adiós Antes de que puedan hacer Absolutamente Nada No queremos Que hagan Nada Venimos por acá Por la parte de arriba Creo que acá estaban unos De esos voladores, ¿no? Cultistas Si no mal recuerdo Oh Lo alcancé a escuchar Al cabronete Al cabroncete este Coraza partida Pues me hay un soldado Ah, ellos son los que dropean Coraza partida Ok Es bueno saberlo Continuamos por acá Nos vamos a poner El arma bendita Y acá estaban Estos cabrones Que son los que te cuelgan Bueno, lo bueno es que se muere de una Los dos A joder Otra parte Seguimos avanzando Por acá A ver Primero vamos acá Y pareciera Sí No es Olvídense El pareciera Acá es la conexión Entre el templo en ruinas Y el salón carmesí De las jaulas O The red hat of cage O cajes Perfecto Perfecto Llegó de una Hola Uff Son rapidísimas Son rápidas Estas muñecas Guardapelo hundido Ídolo lombarino Muy bien Llegamos Y aquí tenemos Poema de soldado Y acá 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 que onda Me da miedo Brincar Podríamos hacerlo Sin ningún problema De acá veníamos A ver Vamos a venir por acá No me acuerdo Que había aquí Ok Si por acá Cogíamos el El ítem ese No me acuerdo Que era Creo que el anillo De flor de sangre Si mal no recuerdo Vamos a bajar ahora Vamos a ir bajando Venimos por acá Nos ponemos El arma bendita Matamos Este cabrón A ese también Oreja de ente De brazos Mandíbula odiosa Y ahora por acá Adiós A ver Vamos a coger oro Que nunca viene Nunca viene Nada mal El oro Ah Acá estaban Estos enemigos ¿No? Son como Unos caballos O no sé Que son Nos ponemos El arma bendita Vamos a tomarnos Esta Dove maná Para que Para no quedarnos Sin maná Botella Que dice Cai Izquierda Seguro Ok Ahí está La plataforma Bajamos Y aquí ¿Qué onda? Oh No 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 A ver A ver A ver Vamos a tirarnos Sanar Nos ponemos El arma Bendita Cualquier Cosa Para matar De un golpe Estas madres Y no Complicarnos Tanto La vida Con Ella Venimos Por acá Por arriba Matamos Esta arañita De un putazo Vamos a abrir Ese atajo Acá nos dejamos algo, vamos a ver que es Racimo de diamantes, excelente Con esta madre creo que podemos ¿Cómo se llama? Podemos Modificar ¿Cómo se llama? Transmutar un arma Con el racimo de diamantes Ya cuando nos topemos con un Con un alquimista Vamos a ver en que lo podemos transmutar Venimos por acá, de acá es de donde venimos Vamos, vamos a bajar Bajamos escalera No hay puerta secreta, nada Al parecer no Aquí, tampoco Botella Santuario derecha, ok Nos viene de puta madre Un santuario en estos momentos Si, perfecto Vamos a equiparnos el emblema De la Foxy de Devar Y vamos a reclamar Lo que nos pertenece Vamos a subir nivel Vamos a ver cuántos niveles podemos Pues solamente uno Está bien Lo que si nos vamos a poner Aguante Vamos a ponernos aguante Para poder llevar La armadura Eh, a ver aguante Armadura clase 4 Tenemos una de esta de Una perla gris Una perla gris Berserge Clase 5 Vamos a quitarnos Este de fuerza A ver, a ver Espérate Si, nos los vamos a quitar Vamos a quitarnos este de fuerza Y se los vamos a poner De aguante Aquí Aguante Y solamente nos faltaría Un nivel Para poder llevar Armadura pesada Clase 4 O bueno De momento Podemos avanzar Por acá Por donde están Las masas grandes Nos podemos poner fuerza Voluntad Y acá está Vamos a poner esto de fuerza Este de voluntad Y tenemos un nivel También nos podemos poner Faltriquera de redomas Yo creo que de momento Vamos bien con la vida Eh, vamos a dejar así Vamos a ir quitándonos Poco a poco Si es que se puede Esto es lo que es Arma una mano Y esas madres Y el escudo Donde está Acá están los escudos Esto nos da aguante Ah no Voluntad, perdón Así que nos viene bien También por si queremos Llevar escudo En algún momento Vamos a ver Que hay de la derecha Ok Es otra zona Al parecer Ah miren Un ítem Duendecillos Ok, ok, ok Ok, ok Vamos a leer Los objetos Que hemos ido agarrando Eran Si no mal recuerdo Este Anillo de cielo ardiente Un anillo de metal Increíblemente ligero Lleva el símbolo De fuego Y cielo Ofrece a su portador El fulgor De los dos elementos eternos Reduce el coste De hechizos mágicos Y conjuros También este anillo Anillo sediento de sangre Un tétrico anillo Que lleva un ojo similar Al del anillo Del buscasales El otro anillo Busca la esperanza perdida Pero este busca Un derramamiento De sangre continuo Los ataques Del portador Convertirán Los enemigos En coágulos Sangrientos Con más frecuencia Ok También había uno Que se llamaba El anillo envuelto Un sencillo anillo De metal Envuelto En una página manchada Ambos Están entrelazados Mágicamente Unidos Por cuerdas De mentirosas O diosas Aumenta tu defensa Contra daño sagrado Ok Y el anillo De flor de sangre Que dice Que aumenta El poder de ataque Vamos Nosotros llevamos El amuleto De flor de sangre Tenía pensado Ponerme el anillo De flor de sangre Y Ponernos Un amuleto Que aumente La velocidad de ataque Pero de momento Vamos bien La verdad De momento Vamos bien Así que Vamos a conseguir Vamos a seguir Este Explorando este lugar Estamos muy cerquita Del boss Muy cerquita Del boss Así que Nos vamos a poner Este Este Contra daño sagrado Vamos a ver Si nos podemos poner Una armadura Contra daño sagrado Bueno De las que llevamos A ver Una ligera Cualquiera Nos mejora Lo que pasa Es que A ver Ah Miren Si podemos Ponernos esta Vamos a ponernos Estas páginas Y vamos a intentarlo Vamos a intentar Hacernos de este Boss Vamos a quitarnos La vasija A ver A ver A ver Esto contra Sagrado 29 No Si está bien Como hombres Dijo Nos vamos a quitar Nos vamos a quitar El arma bendita Nos vamos a poner Plegaria Y se invoca Espíritus divinos Sanar Arma bendita Sanación espiritual Voluntad divina Y duendecillos Los duendecillos Son tan juguetones Como vengativos Algo que demuestra La alegría Vamos a probar Esto Ah mira Hacen así como Daño sagrado Pues venga De Coveted El codiciado Es como ¿Qué es eso? Como un martillo Vamos a tirarnos Sanar Uy lo que mete El cabrón A ver Estos weyes Nos hacen daño Sagrado Así que Hay que Tener cuidado Hay que Hay que Tratar de que Este wey Tire para allá Ah Ah cabrón ¿Por qué? Cuidado 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 Meten un huevo Cuidado Cuidado Ahí lo bueno Que nos habíamos tirado La curación Otra vez Uff De milagro No nos dio Nos tiramos Sanar Ah Si nos alcanzó A pegar El cabrón Nos tiramos De esta madre Vamos a esperar Vamos a esperar Que venga Para acá El Cuidado Ahí Cuidado Ahí Ahora nos venimos De este lado Rápido Rápido Ahí Ahí está Muertísimo Cabrón Matamos De covete El codiciado Treinta y seis mil De sal Un huevo De sal Nos dieron Perfecto Gente Aniquilado Cenizas del codiciado Vamos a leerlo Ver que es lo que dice Inventario A ver A ver A ver Es esta Si Las cenizas del codiciado Una tosca hacha de verdugo Capaz de inspirar deseos sobrenaturales Se dice que convierte en esclavos A las almas que reclama Es famoso por haber pertenecido A Erland El rey verdugo Que murió junto a su hijo Durante una disputa En torno al hacha Va O sea que se mataron Entre ellos Pero a ver Quien se queda con el hacha Puede ser Para material de transmutación Perfecto Seguimos adelante Vamos a venir Por acá Vamos a ver Que es lo que nos podemos encontrar Incensario Sumergido Ok Nos vamos a tirar Sanat Otra vez Otra vez Y otra vez Y nos vamos a tirar La poti de maná Para no quedarnos vendidos Vamos a viajar acá Con que no nos salga Otro boss Porque Nos va a cargar Uf Uf Apenitas eh Como rodamos Bastante lento Venimos de este lado Ah Nos tiramos a noar Sin querer Venimos de este lado A ver si encontramos Un santuario O algo ¿No? Es una puerta Ah ok Eso es para otra zona A ver De este otro lado Ah Miren Nuestro amigo El caballero alicaído Conocí a una sencilla mujer De Kulkaaz Aquí Quería saber Cuál era el objetivo De todo esto ¿Cuál objetivo? ¿Cómo podría ignorarlo? Es simplemente la verdad Debemos embarcarnos En una misión Tenemos que explorar Tenemos que descubrir Tenemos que seguir adelante Y sobrevivir Las bestias La devoraron ¿Sabías que he estado Embarcado en aventuras Y misiones Desde que cumplí 13 años? Pues no No cabrón Acabando con forajidos Y rufianes Explorando cuevas Indómitas Mi corazón nunca está Tan en paz Como cuando estoy En una aventura Creo que lo siguiente Será adentrarme En los bosques Perfecto Gracias por decirnos A donde tenemos que ir Está completamente oscuro Lleno de criaturas extrañas Y cadáveres tétricos Pero amigo mío Harías bien en saber Que siempre me las arreglo Frente al peligro A veces Lo mejor que puedes hacer Es simplemente escuchar Lleva el escudo El escudo de ocio Creo Nosotros lo tenemos Ese escudo Y acá llegamos Al lago Siam Al lago Siam Mira Bien Mira que lejos Hemos llegado Ah creo que este vatito Es el que estaba En la isla ¿No? En la De Shivering Shore En la costa Llevo en esta isla Mucho, mucho tiempo El aire La sal del mar Todo eso se agarra a mí Como una vetusta Cortesa Y los náufragos Como tú Tanto marineros Náufragos Tantos desechos Carnosos Desechos carnosos Con un secreto Compartido Todos habéis sido Traicionados Sin duda He visto esclavos Y putas Haciéndose pasar Por nobles He visto soldados Y marineros Procedente Del mismo naufragio Con ideas distintas Sobre el cometido De su misión Son unas tristes Creaturas Errantes ¿Sabes Quien los traicionó? ¿Y por qué? Tenías que encontrar A tu princesa ¿No era así? Nos veremos Pronto de nuevo Ok Vamos a llegar A este lugar Que creo Y no lo creo El santuario Vamos a equiparnos El emblema Y lo vamos a reclamar Nuestro Y bueno 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 Vamos a entrarnos Por acá Hay demasiada Oscuridad Vamos a subir De nivel Eso si lo vamos a hacer Solamente un nivel Bueno Vamos a ver Cuanto nos falta Para poder subir Al otro nivel Solamente Casi mil De sal Así Que Vamos a ver Si tenemos sal Por acá Tenemos Surrón de sal Y con eso suficiente Subimos de nivel Listo Vamos a ver Vamos a ver Dónde lo ponemos Árbol de habilidades ¿Por dónde estamos yendo? Ah Por acá Es verdad A ver A ver Nos faltan Dos niveles Para poder obtener Este Demacero pesado Pero lo que Si vamos a hacer Es Que Ah Nos faltaría Un nivel Para Yo creo que Bueno Yo creo gente Que lo vamos dejando Por aquí Hemos matado Al Codiciado A este martillo O esta hacha Que todos la deseaban Y en el siguiente capítulo Vamos a Explorar la siguiente zona Que nos decía El caballero alicaído No olviden suscribirse Al canal Dejar manita arriba Que apoya bastante Vamos a seguir Trayendo contenido Y sin más Nos vemos en el próximo video Adiós No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse Colegios No olviden de suscribirse cuerpo